Una Coca-Cola con Sebastián Villalobos, capítulo 1. Soy una persona demasiado sentimental, soy una persona demasiado vulnerable en cuanto a eso. Aunque he sido muy feliz en muchas relaciones, en otras no medido también y son finalmente heridas que obviamente van sanando y de las cuales vas aprendiendo muchas cosas que hoy día te ayudan a tomar muchas decisiones. ¿Y alguna de esas relaciones decís, hombre, por qué todavía, por qué no llegó a feliz término o digamos que ya todas están en el caso? Bueno, no. Mi primer amor, que fue cuando tenía 16 años. No, tenía 15 años. Tenía 14 años. Y bueno, no me fue digamos que bien. Después vino otra relación donde no me fue muy bien. Después, como por esto de las dos relaciones que no me había vivido, entonces yo no fui tan bien en la siguiente relación. Terminé esa relación y me metí en otra relación que fue la relación como más... O sea, es la relación que más me ha como enseñado en mi vida. O sea, sencillamente fue una relación que, lo que decía, me dejó tantas heridas que al momento de sanarse se convirtieron en experiencias y en cosas que me enseñaron a cómo manejar las cosas actualmente y en mis futuras relaciones. En una palabra, describa a las siguientes personas. A ver, ¿cómo le va a poner esto? Esto es un reto. ¿Se acuerda de los retos? Ok, a ver. Mario Ruiz. Él es diferente. Bulisterian. Pensante. Sebastián Arango. Loco. Está loco. Daniel Patiño. Si digo niño, todo el mundo va a decir, no, le dije niño, pero es porque, aunque él siga creciendo, tiene muchas cosas que, de hecho, le admiro en las que todavía puede seguir siendo un niño. Entonces, es como la inocencia, yo creo. En muchas cosas, no en otras. Sí, Daniel. Juan Pablo Jaramillo. Juan Pablo es una persona muy... como muy noble, como que ayuda mucho a la gente y no le importa si las personas están ahí nada más como para aprovecharse de él y ya, o sea, de verdad. Porque en muchas ocasiones le ha sucedido y él simplemente sigue, y sigue ayudando a gente y le siguen haciendo a ellos, ¿no? Yuya. Yuya es una mujer muy... Y le dije, mami, yo quiero que me respondas a una pregunta. Y ya me dijo, ¿qué pasó? Entonces yo le conté todo lo de la situación de mi tía, no sé qué, yo le dije, pues yo le pregunté esto, le pregunté lo otro y me vas a empezar a poner como nerviosa. Ese sudor frío que uno tiene cuando le preguntan, hizo la tarea y uno no la ha hecho y uno es... No, no, no la hice, o sea... Y yo le dije, mami, ¿a ti te gustan las mujeres? ¡Mami, mi tío! Gracias por ver el video